Las expertas de Peatonal Junín siguen adelantando la colección Primavera-Verano. Por supuesto, bienvenidos a todos en Peatonal Junín, siempre trayendo lo último, las últimas novedades. En este caso, Lancome nos trae todo el cuidado para la piel, lo que tiene que ver con productos protectores solares. ¿Por qué hay que cuidar la piel todo el año? Bueno, es importante cuidar la piel, sobre todo el de los rayos solares ultravioletas, tanto en verano como en invierno, pero bueno, ahora se viene la época del sol más intenso, y bueno, sobre todo porque afecta directamente a la actividad de los genes. Por eso Lancome apunta directamente a proteger desde la profundidad la actividad genética de la piel. ¿Hablamos de celulitis? Así es, también Lancome nos presenta Slim Cime 360, un producto anticelulítico completo que redefine contorno, reduce volumen, alisa la piel y reduce también la celulitis. Linda fecha para ir pensando, ya en el regalo para el Día de la Madre, y estos productos son una buena opción. Por supuesto, Lancome siempre tiene todas las opciones para las mujeres correntinas y de la región. Y bueno, además, en Peatonal Junín contamos con todos los productos de cosmética, maquillaje, cuidado de la piel y fragancias que a todos siempre nos gustan.